La poeta uruguaya Ida Vitale resultó ganadora del premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes 2018 por su lenguaje, uno de los más destacados y reconocidos de la poesía jodierna en español. El jurado encargado de conceder el fallo señaló que la poesía lenguaje de Vitale es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda. Ida Vitale se ha convertido desde hace un tiempo en un referente fundamental para poetas de todas las generaciones y en todos los rincones del español. Nacida en Montevideo, Uruguay en 1923, Vitale es una de las grandes poetas latinoamericanas y la última sobreviviente de la excepcional generación del 45, de la que formaron parte intelectuales destacados como Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, Mario Benedetti, Carlos Magui, Manuel Claps o María Inés Silva, entre otros. Poeta, ensayista, crítica literaria y traductora. Tiene numerosos reconocimientos entre los que se encuentran el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo compartido con Ramón Girau en 2009, el Premio al Mérito Cultural de la Ciudad de México Carlos Monsiváis y el Premio Internacional Alfonso Reyes ambos en 2014. Asimismo, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2015, el Premio Federico García Lorca en 2016, el Premio Max Jacobs en París 2017 y el Premio de la Feria del Libro de Guadalajara este año, entre otros. Notimex.